Buenas noches mis zánganos, gracias por acompañarme una vez más en un episodio de ¿Qué zanganada? Hace unos días les consulté cuáles eran las similitudes que ustedes encontraban entre Daniel Ortega y Anastasio Somoza. Se esmeraron comentando y les voy a estar compartiendo lo que me dijeron a lo largo de este programa, porque el propósito es darle voz a su opinión. Pero antes de entrar en materia, déjenme contarles que el pasado primero de marzo se conmemoró el Día del Periodista Nicaragüense y pese a tantas zanganadas que han enfrentado los periodistas y comunicadores en Nicaragua, aquí siguen, siguen resistiendo y venciendo la censura. Por eso este programa quiero iniciarlo con unos saludos que les dejaron unos colegas más zánganos que ustedes. Yo soy Nidia Monterrey y esto es ¿Qué zanganada? Hola, ¿qué tal zanganos y zanganas? Desde PECIN les invitamos a seguir haciendo zanganadas en esta labor periodística que hoy sigue vigente, que el día de hoy nos compromete mucho más en la búsqueda de la verdad y en la defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Así que ya saben, todos a seguir zanganadas contra este régimen represivo, porque el silencio no es nuestra opción. Hola, ¿qué tal zanganos y zanganas? Nosotros las y los periodistas seguimos informando y vamos a seguir informando, seguimos haciendo zanganadas al igual que ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta lucha sobre la libertad de prensa e información. Sigan haciendo zanganadas y nosotros también vamos a seguir siendo zanganos. Desde abril del 2018, diferentes medios de comunicación han hecho trabajos comparativos entre Daniel Ortega y Somoza. Sin embargo, en ninguno de estos trabajos mencionan que una de las más grandes similitudes que tienen estos dictadores es su manera fluida de hablar inglés. La última ofensiva nunca va a terminar mientras hay dos filosofías del mundo luchando por la dominación del mundo. ¿Qué responde en inglés? Es un sonaman... ¿Cómo se dice? Es un sonaman... ¿Cómo se dice? Es un sonaman... ¿Cómo se dice? Es un sonaman bicho. Así, así le digo. Se me olvidaba que el Dani no sabe hablar bien ni español. Un saludo a todos los trabajadores del mundo y trabajadores del mundo. Y bueno, al inglés le tiene tinga porque no le gusta nada que venga de los... Los yankins. Excepto los dólares. Siguiendo con las comparaciones, observemos como Tacho y el Bachi han sido tan cercanos con su pueblo. ¡Vientemente! Ah! ¡Valtas! 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 El 29 de aniversario del repliegue táctico. ¡V människor! ¡Vale conmigo! ¡V 새로o! ¡V última vez! Al mandatario lo acompaño. Con razón, muchos de ustedes consideraron que realmente no se parecen. Aquí les dejo en pantalla los comentarios que me hicieron saber. Sin embargo, Ortega sí copió, tal cual si fuera manual de dictadores, algunas acciones igualitas que las hizo Tacho. Por ejemplo, llamar Operación Limpieza, igualito el nombre, al levantamiento de barricadas por parte de grupos paramilitares con armamento de guerra que levantaban las diferentes barricadas que se levantaron en el país en son de protestas. Sin embargo, Ortega encontró en las barricadas a un pueblo totalmente desarmado. Y esa es una gran diferencia. Entre tantas similitudes, ¿cómo se nos va a escapar mencionar el porte y elegancia entre ambas parejas presidenciales? Pero bueno, ya hablando en serio, Somoza también llamaba terrorista a toda persona que protestara en contra de él. Y aunque Tacho, si era brother de Yankee y Dani los odia a morir, compartían un enemigo en común. Desde septiembre en que ellos, los costarricenses, cínicamente se quejaron por el sobrevuelo de un avión de la Guardia Nacional con los terroristas para alentarnos y darle financiamiento para que promuevan la violencia, que promuevan el terror. A pesar de eso, de los millones que les han invertido y que les dan desde Costa Rica a Costa Rica, es una base que tienen ellos ahí. Es de ahí, históricamente, lo pochinche entre Costa Rica y Nicaragua. Y para ir terminando y no seguir ofendiendo tanto al vivo ni al muerto comparándolos entre sí, al menos Somoza admitía que los periodistas ejercieran su labor y se permitía ser cuestionado. En cambio, Dani, uy, ni quiera Dios que la Chayo va a permitir que le hagan una pregunta a ella o al Dani, porque ella sabe lo que Dani podría responder. Y bueno, mis zánganos, hemos llegado al final del programa no sin antes decirles que estas comparaciones no eran para decirles que Somoza fue mejor que Ortega en lo absoluto, ambos dictadores corruptos y asesinos. Sin embargo, es para hacer un análisis de cómo hemos venido repitiendo nuestra historia, y eso no lo debemos admitir. El pueblo merece políticos y líderes que mejoren sus condiciones de vida en paz, porque ese es el trabajo de los políticos. El pueblo no tiene que escoger entre educación o comida, salud o trabajo, prosperidad o unión familiar, porque ahora hay que emigrar y separarse de la familia para tener esa prosperidad. El pueblo no tiene que estar escogiendo entre una cosa o la otra, como antes. Que si antes, ay, éramos el granero de Centroamérica, y que si, con Daniela, ay, la gente aprendió a leer. No hay que escoger entre una o la otra. El pueblo merece políticos que garanticen el acceso a los derechos a todas las personas a nivel general, sin distinción alguna. Yo con esto me despido agradeciéndoles por haber sido parte de este programa. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!